... Todos sabemos que el primer problema que plantean estas elecciones es el de la abstención. Y eso es así porque esas elecciones no suscitan demasiado interés entre los ciudadanos españoles. Es verdad. Y una de las claves de ese desinterés es, sin duda, la distancia que hoy separa a los políticos de los ciudadanos. La distancia que separa a las instituciones políticas de la vida cotidiana de los ciudadanos. Y si esa distancia ya es grande en el caso de la política nacional, se hace todavía mayor cuando hablamos de la política europea. Y yo creo que es deber de todos luchar para acercar las instituciones políticas a los ciudadanos. Para que los elegidos estén cerca de los electores. Durante los primeros años de la democracia, los ciudadanos miraban o mirábamos a Europa con ilusión y con esperanza inmensas. Europa representaba entonces la libertad, la democracia y la normalidad que no teníamos en España. Y todos los españoles queríamos estar en esa Europa de la libertad, de la democracia y de la normalidad. Y teníamos razón. Porque Europa y los Estados Unidos de América, que son como una continuación de Europa, son eso. La libertad, el estado de derecho, el imperio de la ley, el reconocimiento de la dignidad y de la igualdad de las personas. Y eso es mucho más que las instituciones europeas. Porque Europa no la han inventado los padres fundadores del mercado común o de la Unión Europea. Ni la han inventado, ni muchísimo menos los burócratas de Bruselas. Europa es una realidad histórica, desde luego. Pero sobre todo, es una realidad ideológica y cultural en la que han surgido las ideas más enriquecedoras y más fructíferas para el bienestar de la humanidad de toda la historia. Para que el enemigo en las elecciones europeas del domingo no sea la abstención, es imprescindible que la Unión Europea y todas sus instituciones se acerquen mucho más a los ciudadanos y que adelgacen su burocracia mucho más. Que defendáis la libertad de los ciudadanos como el valor supremo de nuestras políticas, porque creemos en la libertad, porque no tenemos miedo a la libertad. No queremos cautivos, no queremos gente cautiva de los burócratas, queremos que sean los ciudadanos los que manden. No le tenemos miedo a la libertad. Y además, es que sabemos que la libertad es la mejor palanca para impulsar el desarrollo y la prosperidad de todos, especialmente la de los que más lo necesitan. Acabar definitivamente con el terrorismo. Porque ahora no mata, pero ni ha entregado las armas, ni ha mostrado arrepentimiento, ni ha colaborado con la justicia para esclarecer los más de 300 asesinatos que siguen sin resolver. Ni ha dicho que condena los más de 800 asesinatos que hizo en su momento. Que se arrepiente de lo que ha hecho.